Te regalo mis manos y todas mis caricias Te regalo mis ojos para que puedas ver como te veo yo Te regalo mis besos y al cuidarte dormida Te regalo millones de noches románticas para gastarnos la vida Juguémonos como dos locos de amor, amor del bueno Yo te regalo un nuevo cielo Y aunque no tenía nada y tú le regalabas mi vida ganas Para vivirla como yo jamás había soñado vivirla No pensé vivirla así Yo tengo cara de dormido Yo tengo cara de dormido A mi viris, a mi borosa, a mi viris A mi viris, a mi borosa, a mi viris A mi viris Es la cámara la que está bailando, no soy yo Hoy es un día especial Ayer le di la sorpresa a mi esposa A mi viris, a mi mamí viris, aún falta a mi y jibiri Gabrielita preciosa hermosa Porque es una sorpresa para la familia Ese edificio que me lo dio Dios No yo, me lo dio Dios Es un proyecto en el cual ustedes están envuertos A mi viris, a mi boros, todos ustedes Ya ustedes verán Porque nosotros sabemos que en cierta manera estamos creando una comunidad muy especial En donde todos nos sentimos como si fuésemos uno Así que ustedes van a darse cuenta de lo que estamos tramando Pero la familia está envuelta Los talentos de la familia Comenzamos con los preparativos en el lugar En el lugar, en el lugar, en el lugar Con mi cara de dormido Voy a comer, que voy a comer Ven Y los dejo a mi viris Y los dejo Nos vemos ahorita ¿Qué? Voy a jugar Buenos días, mi viris Ay, no me hagas el cabello Este, me acabo Bueno, no, me acabo de levantar durante hace rato Bañaba y difum Y ahorita quiero jugar No, miren Ven Muy bien Jumping Ay, pero que caramba aquí Ay, no, bájate Se cayó Otra vez Ve Muy bien Yupi Qué emoción Bueno Este Me levanté mejor Como con más fuerza Y así Como más ánimo Pero Ya estoy tosiendo Ya en cualquier momento Empiezo a toser así Súper fuerte Súper feo A ver A ver A ver Vamos a hacer ahorita unas cositas Con mi baby Aunque está haciendo muchísimo calor Y creo que vamos a la Lincoln Y ella en la Lincoln Hace muchísimo calor Y él va a sufrir De calor Pero no sé No sé todavía Me estoy decidiendo Y tengo que irle a comprar la cosita Esta que está a las pulgas Porque lo quiero empezar a sacar A pasear En la parte de abajo Y no lo he hecho por eso Porque lo quiero que le pegue a las pulgas Y la garrapasas Entonces Uy Qué rico Este bebé Bueno Estoy ahorita Estoy pelu Estoy pelu Estoy pelu ¿Qué ustedes hacen ¿Qué ustedes hacen aquí conmigo? ¿Qué ustedes hacen aquí conmigo? Voy a Desayunar algo Creo que Voy a vivir Voy a vivir Y Con Con Eso es lo que voy a desvalidar De verdad A mi viri Pues ya me preparé mi desayuno Me hice Bueno Una tostada Dos huevitos Y no es por nada Pero esto me quedó Delicioso Tiene un ligero Sabor raro Porque le coloqué Lo que compramos Mi baby Y yo que Que es Especial para las personas Que no comen muchas frutas Y verduras Entonces esto Como que te aporta Todo eso Y Según Según Vamos a ver Que tal Te pone la piel súper bonita Te hace crecer más el cabello Las uñas Te ves como más radiante Entonces vamos a ver Lo voy a poner a prueba Y luego les cuento Y Entonces Tiene como un ligero sabor a eso Pero Es algo que se puede como Como manejar Aparte que siento que Es cuestión de costumbre También Obviamente si lo vas a preparar Colócale las frutas Que más te gustan Que sea fresa O no sé Lo que más te guste Yo le coloqué Fresas Piñas Espinacas Y Y ya Y agua Ajá Pero Está de súper rico Bueno No terminamos de comer Porque ya nos vamos Nos vemos en realidad Tamibini Pues vamos saliendo Vamos un poquito Un poquito Nada más cargados Porque estamos llevando cosas Para Para el estudio nuevo Y Vamos a tomar medidas De los espacios Para los muebles Que vamos a poner Y Y ver un poquito Más o menos Lo que va a ser La decoloración La decoración Sí Vamos a hacer Par de cositas Y Aquí viene Nuestra Seguridad De todas Nosotras Saludales a Mibiris ¿Qué tal? Soy Karen Bueno Y aquí va Baby Po Que va a conocer El estudio nuevo ¿Verdad Baby Po? ¿Verdad Baby? Y le puse su crop top Porque Es el único Que le combinaba Conmigo Bueno Te veo ahorita Ok Esto quiere Paso esta lupa De steak Para abajo Con queso Y Dos Dos de pollo Dos de pollo Que sean solo queso también Yo meto De tomar Me da Vienes Strawberry Y vas a hablar Ya llegamos El estudio A traer Unas cositas Y yo me pedí Una pizza En Taco Bell En vez de pedirme Una chalupa ¿Qué te pasa? Con los pedidos Chalupa Y miren Es chiquitita Ahí se ve grande En pantalla Pero O sea Esto me entra A mí En O sea Esto no es de Dios Yo quería Partir Bueno Voy a comer Este hoy Gloria Gloria En lo alto Gloria En lo alto Gloria al rey Gloria Gloria a ti mi Cristo Tu nombre Por siempre Exaltaré Miren Miren Tragimos varios premios De mi baby Y esto A ver si lo ven bien Ahí Esto fue un regalo De mi hermano menor De Benetton Que él hace Como Arte abstracto Ajá Y bueno Esto realizó Se ve ya que Como 5 años Y le puso Paraguay De Benetton Con mucho cariño La música Para mí Es arte Ay Cotita Pero está súper lindo Me encanta Entonces Lo vamos a colocar En alguna parte De acá Por cierto Muy pronto Voy a conocer A mi hermano Ay Si está emocionado Se van a enamorar Se van a enamorar De Benetton No sé Obey Y es muy Como muy Carismático Y se da a querer O sea Todo el mundo se enamora De él Y Ah bueno Entonces esto No sé A dónde lo voy a colocar A Weiss Porque Weiss No suelta Este regalo De él Por nada No sé Dónde lo va a colocar Bueno Estamos aquí En el sombra Arreglando Todo Ya vengo Bebé Ya vengo Vamos a ir a entrenar A vivir En el gym De aquí Ay Pobre Esto En el gym De aquí A ver qué tal ¿Y Baby Boo? No Quédate Vamos a ver Qué tal Qué tal El gym De aquí Qué tal Qué tal Qué tal Porque en serio Que de vez Uno No Pasan dos días Y uno no entrena Y otra vez vuelves A perder Como que el entrenamiento Y ustedes Constante Constante Un gym solo Para nosotros Para nosotros Solo Qué loco Esto es la reacción De alguien Que siempre ha querido Un gimnasio Para eso ¿Qué es la primera vez? Tenemos un gym Para nosotros Solos Para nosotros Voy a hacer pesa Voy a coger la bola Voy a coger la pesca Qué loco Qué nice Es más como de Para hacer ejercicio Con tu propio peso Me gusta ¡Muchas! Super Cosa que yo no puedo ¿Qué? Cosa que yo no puedo Bueno, vamos a entrenar Un poquito Dale, no grabe ¡No, está grabando! ¿Qué? No, 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 no ¡Deja de grabar! ¿No está grabando? Sí, no está grabando Yo sentad ¿Qué vas a sentad Yo, dale Mira, ve con esto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no